RENAVIM, Registro Nacional de Autorización y Oposición de Viaje de Menores. El Registro Nacional de Autorización y Oposición de Viaje de Menores es una base de datos en el cual encontramos la autorización y oposición de niños y adolescentes emitidas por los órganos jurisdiccionales. Así evitamos su trata y sustracción. Es competencia del juez especializado de familia autorizar el viaje de menor, esto en concordancia con el artículo 112 del Código de Niños y Adolescentes. Esta información es enviada a nuestra base de datos por el Sistema Integrado Judicial y está disponible en nuestro Registro Único de Datos para los jueces y otras entidades que lo requieran. RENAVIM, Corte Superior de Justicia del Callao.